bienvenidos hoy en la galería te traemos la pintura de rembrandt titulada la tormenta en el mar de galilea una verdadera obra de arte del pintor holandés comenzamos la tormenta en el mar de galilea es una obra del pintor holandés rembrandt pintada hacia 1633 que se exhibía en el museo isabella stuart garner de boston massachusetts eeuu la pintura muestra uno de los primeros milagros de jesús concretamente el narrado en el evangelio de san marcos capítulo cuarto cuando jesús calmó las aguas en una tormenta en el lago galilea se trata de la única marina del genial pintor holandés es una obra de juventud en la que rembrandt se autorretrata en una de las 14 personas que ocupan el bote concretamente el que sujeta la cuerda del mástil y mira hacia el espectador en la obra se visibiliza un bote inestable por la tormenta en el mar de galilea aparece jesús rodeado por sus apóstoles y la presencia de otro personaje se trata de rembrandt en la parte central del cuadro en esta escena jesús se distingue por su rostro sereno y tranquilo les pide a sus apóstoles que demuestran su fe ante el peligro a la izquierda rembrandt presenta a un grupo de discípulos que se encuentran luchando contra la tormenta a la derecha se ubica otro grupo que rodea a jesús y se muestran más tranquilos ante la situación en el cuadro no se refleja el momento exacto en el que ocurre el milagro en cambio es posible observar una situación de crisis que retrata el momento en que jesús se muestra tranquilo ante la tempestad e invita a sus apóstoles a no sentirse amenazados esta obra fue robada la madrugada del 18 de marzo de 1990 los ladrones se disfrazaron de policías y robaron el cuadro y otras 12 obras de arte en el que es considerado el mayor robo de obras de arte sin resolver de la historia existe una recompensa de 10 millones de dólares para quien pueda dar datos fidedignos sobre el paradero de estas obras a continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura la obra la tormenta en el mar de galilea data del año 1633 su autor es rembrandt la técnica óleo sobre el lienzo su estilo barroco tiene una medida de 160 x 128 centímetros y su ubicación es desconocida desde su robo del museo isabel steward gardner en boston en 1990 dale me gusta si el vídeo te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones eso fue todo por hoy hasta el próximo vídeo